yo 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 qué pasa gente que pasa moder fucas pues os traigo un proyecto que muchos ya conoceréis me estoy poniendo al día he llegado cuando he llegado y me voy quitando cositas de encima que creo que son interesantes como para compartirlas vale entonces aquí hay varios datos interesantes por así decirlo la aplicación en sí ya es la hostia vale es de puta madre es digamos uno de los lugares más seguros que nos podemos encontrar en la red para hacer swaps para enviar tokens luego explicaremos el escáner de contratos y él el escudo bueno le ponen aquí escudo y tal pero bueno es para para revocar contratos de la wallet y hacer tu wallet como más segura frente a posibles fugas de pasta vale lo voy a explicar todo vale lo que hay que hacer a diario para ir ganando puntos de experiencia subir de nivel y tal pero antes vamos a ir leyendo un poco bueno aparte puedes gestionar aquí tus wallets todas tus transacciones he estado revocando contratos porque bueno ya para cuando lleguemos aquí ya lo entenderéis tengo contratos de la época mi wallet es la misma de siempre y tengo proyectos de mierda que nos comimos en su día que todavía tienen ahí lo de la lo de la probe lo de aprobar el la cantidad de token que quieres su apear antes no lo pedían ahora he llegado y veo que ahora lo piden en todos lados antes no lo pedían y por defecto se quedaba en infinito entonces tengo un montón de esos de infinito y me da como la la salud de mi wallet como que está en riesgo vale pero realmente bueno luego ahora lo veremos vale en porfolio vemos todas las redes que manejan de hecho le puedes pedir que te enseñe más vale de todas las redes que hay tal polígones taking bueno hay mucho vale pero yo me voy a centrar bueno lo voy a explicar todo vamos a dar un repaso a todo pero antes quería ver el tema de las recompensas vale entonces aquí en esta especie de white paper de digamos de la parte está social del defi vale no no la parte técnica del proyecto de seguridad y tal que también veremos un poco sino más bien la parte está que tiene social de ganar recompensas y tal vale entonces dice resumiendo un poco sino que también compite completa tareas gana xp codiciadas insignias y desbloquean nuevos niveles para obtener bonificaciones exclusivas vale esto ya me ha llamado la atención vale luego aquí te explica cosas que lo voy a explicar yo mientras vemos la página o sea el proyecto y por aquí bueno tiene el sistema de referidos que también lo veremos para ganar más experiencia vale el claim diario que también lo veremos ahora más adelante y la frase está dice cada tarea que complete no sólo te otorgará xp adicional sino que también te impulsarán nuevos niveles de logros con insignias como testamento y xp como moneda ascenderás en la red social defi un ámbito donde los de jeans más activos podrían verse generosamente recompensados o es sólo un rumor te dejaremos ser el juez de eso así que con esto da a interpretar pues que habrán habrán recompensas interesantes vale aquí en el ranking igual escalar hasta arriba del ranking está difícil pero pero bueno por lo menos vamos mejor tarde que nunca no entonces bueno aquí esto lo voy a explicar ahora también consigue tu código exclusivo regístrate en defi claim a ver vale para acceder a la red social os hará falta cuando le dais a claim te pide un código de invitación vale yo como iba a hacer vídeo y tal les he pedido que me dieran unos cuantos vale entonces aquí veis que normalmente aquí creo que me daban como 4 y aquí hay como 200 vale entonces los primeros 200 podrán acceder a la plataforma me imagino con el código de invitación no sé si habrá alguna recompensa o no me he leído todo lo que he podido pero no veo nada referente a esto que aparecerá experiencia para mí por por usuarios invitados y esto se verifican pues me dará más experiencia etcétera vale siguiendo usuarios que os encontréis por ahí pues también hay bonificaciones ahí hay insignias que te dan por 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 conseguir un número de followers importante yo realmente he seguido a 15 y tengo 7 os pediría que si os registráis con mi código y tal pues me dierais follow y yo os lo devuelvo y nos hacemos ahí un un feedback interesante a nivel de followers vale como como no sé realmente bien cómo funciona como para qué sirve poder seguir a este y poder ir a ver su sus movimientos o que da todo público sus transacciones pues podemos ver su wallet todo es público no sé si esto es gracioso o no es gracioso habrá gente que que igual no le interesa que sus movimientos sean públicos se pueden logrear con otra wallet pero también manda una bonificación por llegar a tener 3.000 pavos en mi cuenta fíjate qué cosa pues ahí me han dado como un logro como yo que sé como una insignia entonces bueno teníamos por folio vale donde ves todas tus redes y la pasta que tienes en ella luego puedes entrar en cada una y ver pues de qué tokens tenía del bis del del de los pegasus los duggy bueno etcétera vale está bien como herramienta para gestionar tu wallet y tal vale no está mal vale transacciones bueno de las últimas que he hecho ha sido revocar contratos fijaos pv u crux bsv bitcoin cake más bsv bueno y todavía me faltan como como ocho páginas este es el total que tengo de experiencia aquí está el tema de las de las insignias vale que tengo un par de ellas por verificar me y tal que os la darán también a vosotros lo hacéis aquí puedes elegir o sea puedes a refrescar para ver si has ganado alguna más tengo tres de 17 algunas ya son imposibles de conseguir porque ya han expirado vale como fish de fico es challenge y fish no sé qué para los primeros para los hoy es para los early vale avalé turte el total en public tener más de mil aquí tener 2500 de experiencia en este estoy cerca tengo 2300 me haya completar el otro bueno está entretenido también a ver tampoco es que haya que dedicarle mucho tiempo vale el tema de los referidos que ya lo hemos visto recordad tengo 200 para los 200 primeros los followers y tal adres book aquí te deja linkear wallets de otras redes vale que tengáis y tal para poder gestionarlos aquí añadir lo de los exchange y tal yo la verdad que he pasado no tengo yo estoy mucho en bing vale yo utilizo mucho bing y como bing aquí no está pues podía añadir coinbase que la tengo por ahí tal pero bueno he pasado tampoco es que es que me sea súper importante o sea simplemente con ir climeando cada día ahora veréis lo del lo del clime aquí tienes un mercado de todas las criptos y tal de repaso general y supongo que puedes entrar a tradear las oa comprarlas te deja en la renta arbitrum o en la red de bnb chain tenemos aquí las monedas las ti las más típicas vale hay un montonazo nuevas que yo ni conocía vale como in que también tengo vídeo pendiente de unos bots de trading y tal que me parece interesante ya llegaremos vale de fit token metéis aquí el mail y os notificarán cuando el token esté listado vale sólo da la pista del 27 de enero vale con el tema del token tal también habrán cositas vale veo que también habrá recompensas de de referidos no sé bien bien si es que habrá que no lo sé no lo sé no lo sé si habrá que hacer su apeos en diferentes redes y tal los referidos no lo sé esto cero porque no hay nada clime sun best in sun staking sun vale así que bueno esto hasta que no salga el token pues no veremos realmente en qué dirección va y si realmente se le puede sacar pues algo de pasta aunque sea con los referidos no lo sé eso ya lo veréis vosotros vale aquí está el tema de las quest cada día desbloquean una quest diaria vale podéis tener podéis ir para atrás y hacer las que no hayáis hecho vale y yo he ido haciendo las que me ha dado la gana habían algunas por ejemplo invitar a frente bueno esta se me activará también cuando 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 el primer referido se conecte vale súper importante pasaos por aquí y darle al daily bounty pero que tenéis que hacerle clic aquí no sé no sé no es que se activa automáticamente vale aquí lotería no sé lo que pasará pero tenéis que darle tenéis que hacer clic aquí entonces una de las tareas diarias es venir aquí a los daily bounties al principio igual el menú os hace un poco lío pero enseguida lo pillaréis vale pero bueno hay que venir aquí y hacer clic cada día consecutivo para ir sumando y llegar hasta aquí luego desbloquear el siguiente tío el siente tío el siguiente tier y ver qué bonificaciones todavía no lo he hecho pues cuando llegue aquí al silver pues veremos si me recompensan de alguna manera o algo vale aquí por ejemplo hay una tarea especial que es ponerse en twitter en el nombre el corazoncito éste y defiarme yo sé que empleeis ebooks y tal y bueno te da 100 puntos por día que no está mal pero no lo he hecho la verdad no lo he hecho y alguna más que hay por aquí que que no apetece hacerla deficient una tx este no me acuerdo wallet score este ahora lo veremos que sea lo siguiente mi wallet tengo que revocar tantos contratos que no tuitear sobre lo que sea así que lo hago añadir la cuenta de un cx y tal pues no me apetecía y he pasado la verdad es así vale información aquí explica un poco que hay otro tipo de bueno también hay esta bonificación este premio supongo que es las jugosas recompensas y tal son en base a repartir estos 100 mil dólares en base me imagino que a los a la tabla de de puntuación vale completan tantas tareas como puedas y consigue la opción de ganar hasta 100 mil dólares vale sube de nivel ganando puntos comparte tu link de referido consigue puntos en el ranking con los mejores participantes y la quest durará 60 días vale imagino que coincidirá ya han pasado unos cuantos coincidirá más o menos hasta que liste en el toque vale el proyecto en sí veréis que bueno que al margen de esto que es la parte social tiene dos herramientas tío que ya sólo por esas dos herramientas yo hice vídeos anteriormente y era mucho más complicado hacer lo que voy a explicar aquí vale una de ellas es escanear un contrato vale y ver qué tal qué tal responde ves smart contract raise y tal pues grog correcto tal de 100 de 100 fue hace pocos contratos dan 100 de 100 la verdad pero bueno entonces aquí ves un montón de contratos que supongo que la gente ha añadido o que ellos se dedican a añadir y el riesgo que tiene vale 75 89 bajo riesgo 049 mucho riesgo entonces 0 49 este es de alto riesgo por ejemplo este de alto riesgo xbot unix pepetopia fuck pues imagínate este cero cero de 100 guau y aquí el precio imagino que del token tokens los más son los más escaneados vale estos son te ponen aquí los más escaneados por la gente está muy bien esto vale podéis coger vosotros poner aquí el contrato que os dé la gana de hecho podríamos hacerlo a ver vale venimos aquí por ejemplo vamos a pillar un contrato este que tengo de unos tokens que hice vídeo hace ya como dos años y tal y tuvo un pumpeo luego se fue un poco a la mierda una hora no un día un día aquí tío de estar aquí yo compré por aquí fijaos me gasté como cinco dólares y se fue to the moon y fui vendiendo por aquí escalonado y me quedé una parte por si la cosa tiraba pero bueno este proyecto vale cogemos el contrato de la url por ejemplo y el token quack este lo pegamos aquí rick quack v2 le damos y por ejemplo en plan rápido aquí no sé qué está pensando mira el proyecto tiene dos años ya lo he dicho dos años y siete meses bueno pues todo correcto atención requiere uno de uno pero todo está ok básicamente o sea el proyecto puede ser una mierda o se puede ir a nada os recomiendo que uséis esta herramienta y más cuando venga la época de que hayan proyectos por todos lados será interesante tener la mano para ir a los a las redes sociales y decir aquí pasa esto vale y aquí el siel de este es el escudo yo por ejemplo cojo mi igual es de toda la vida y la tengo como súper comprometida vale hay una de las pruebas que me pide 150 de salud que sería tenerla bastante esa nota y aún así fíjate tengo protegidos 66 dólares me quedan como 60 contratos y 35 nfts con con potenciales total risk esto cada vez me dice algo diferente porque aquí yo busco por pasta y tal y y tengo pues esto tío 15 natal que pasa que muchos proyectos por ejemplo voy a revocar este pum me va a cobrar dos dólares de la red eth dos dólares y medio voy a este dos dólares y medio me voy a dejar aquí pues 50 pavos sólo en revocar contratos de tokens que lo podemos ver por token que es mucho más cómodo de tokens que fijaos que ya se han ido a la mierda que esto ya pues si me lo pueden en la época no había la prueba al que hay ahora ahora veo que en todos los contratos y swaps y tal te dice cuánto quieres aprobar para gastar tanto antes se aprobaba por defecto infinito entonces pues tengo aquí fijaos tío de tokens de mierda bueno mira el tlm por ejemplo revocar en la bnb chain le damos aquí ya ves tú 0 57 al riesgo y ahora lo pongo a cero entonces digamos que está este de aquí ya desaparece cuando me lo confirme y hace por aquí ping pong pong venga fuera esto ya low risk contract was removed y así pues tengo ocho páginas pero que en algunos por ejemplo ves revocar o el web 1394 pues si revocar polígón le damos aquí y la misma ya nos avisará de que hay que cambiar de red nos vamos a polígón tengo el fire wallet que igual debería hacerle vídeo pero es muy corto pero bueno me avisa de realmente lo que voy a hacer en cada transacción así que está muy bien vale si no sale en rojo por aquí nada resumiendo lo es que todo está bien entonces voy a poner los asetaproval a cero vale como es polígón pues no me importa me va a cobrar centímillos de nada micro centímillos y esta esta no estaba hace un rato va encontrando nuevas mierdas en mi wallet cada vez que me conecto bueno a ver si me da el claim y podemos pasar a las siguientes vale confirmada esto ya desaparece aquí tengo de 750 token drain bueno me lo miraré me lo dejo así blacklisting nfd private bueno 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 ya os digo que yo tengo aquí un rato fijaos tengo 72 93 en total y me quita unas cuantas pero hay que echarle rato y realmente no creo que tenga este riesgo actualmente porque hay muchas que son de tokens que ya ni existen vale este del usdt pues sí que lo voy a quitar de 728 revocar venga para que veáis un poco pues como funciona la aplicación y que realmente esto es muy útil entonces os recomiendo que todos metáis la wallet aquí y le echéis un vistazo a ver si tenéis alguna mierda importante por ahí y bueno pagando si es en la bsc o en poligón o en alguna red de estas baratas pues no está de más tío limpiar y quitar fijaos btc 500 pavos más por aquí mira lo de ya se me ha ido lo de mira del cuac tengo y esto simplemente es una probal vale risco de exposición 23 dólares porque porque la probal está infinito que es lo que os decía pero que bueno que no es tan grave si no es actual yo creo ya si son proyectos de hace dos años pues si no me han robado ya no creo que me roben bueno tendríamos aquí el sen para enviar pues como no entiendo muy bien transfer tus toques y nfts muy fácil los lo de nft sí que está bien y tal pero los tokens pues no tengo claro podría utilizar mi wallet realmente para enviar no creo que esto sea un bridge no lo sé y luego un swap de toda la vida pero con la seguridad de que estás en uno de los sitios más seguros y tal si tenéis dudas y tal pues venís aquí podéis hacer el el swap o aquí con toda seguridad vale luego aquí hay movidas de inversión y tal y el si queréis para añadir liquidez y farmear token y hay bastantes cosas hay bastantes mira aquí te manda diferentes pancake swap y tal todos los links que hayan por aquí si os mola algo por lo menos tenéis la seguridad de que es una plataforma justamente de seguridad vale se pueden equivocar quizá pero por lo menos tienes la certeza de que de que es una plataforma que todo que controlan bastante y que todos se lo miran bastante entonces todo lo que salga por aquí pues si os mola le echáis un vistazo y es seguro vale al riesgo de las cripto ya sabéis cómo es vale y poco más gente y esto sería todo lo de cada día sería pues venir a la home no bueno yo le doy aquí efe de flash y progres y aclamear vale aquí se clamea la recompensa vale vale el progres por un lado clamea la recompensa e ir subiendo de nivel y luego venirse aquí a las quest y hacer los bounties y hacer las tareas diarias go to shield eso es lo que os he explicado y ha tocado hacer eso no son muchas no son las típicas tareas sociales pesadas vale yendo probando su plataforma y pues bueno te vas enterando de cositas y vas aprendiendo cositas nuevas no sé si todo el mundo le apetece aprender cositas nuevas solo algunos sólo quieren ganar pasta y tal pero creo que que bueno que está bien hay cosas que está bien y que aquí te las explica y que tienen relación con el mundo cripto y con la plataforma y con la seguridad de tu wallet y con hacer las cosas bien así que nada más gente espero que os haya parecido interesante al margen de lo que se pueda llegar a ganar o no con el proyecto quedan parece ser aquí como a ver cuántas semanas esto llega hasta la semana 9 así que aún tenemos tiempo de darle caña y de y de escalar y rascar algunos puntillos no sé si colocarnos en el top 10 la peña va muy muy bestia vale joder soy el 39.000 o sea que hay muchísima gente aquí metida así que nada más gente esto es todo espero que os haya molado un poco el proyecto y bueno esto es lo que toca hoy así que nada más gente un saludo y nos vemos en el próximo vídeo